Hemos empezado nuestro programa por la fuerza y la potencia del rock británico, pero aquí en España también tenemos artistas que derrochan arte y energía cantando. Son esas voces raciales de las que Rocío Curado es una de sus máximas exponentes. Por eso está hoy en nuestro poste esa Rocío Curado que... no se puede aguantar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.